Él es Eddie Guerrero, uno de los mejores luchadores latinos que sin saberlo estaba dando la última lucha de su vida. Eduardo Guerrero nació en Estados Unidos en 1967, hijo de la leyenda Gori Guerrero. Comenzó su camino en México, donde pisó empresas como el Consejo Mundial de Lucha Libre y Lucha Libre AAA. Su talento lo llevó a Japón y en 1995 firmó con la ECW en Estados Unidos. Este sería un salto grande en su carrera, pues le serviría como un trampolín para la empresa WCW, la segunda compañía más grande de la lucha libre en el mundo en ese entonces. Eddie comenzó desde abajo y le costó mucho convertirse en una estrella. No por su talento, sino por su tamaño. Solo lo veían como un luchador crucero relegado al principio o mitad de la cartelera. Esto no le gustó y gracias a una discusión en la vida real, Eddie formó una agrupación llena de latinos luchadores que buscaban ser respetados igual que todos. Buscaban oportunidades y salarios dignos. La Latino World Order. Por fin Eddie estaba por tener ese lugar protagónico que buscaba. Lamentablemente un accidente en su vehículo frenó todo este empuje, acabando prontamente con su historia del LWO. Pero esto no fue lo peor. Gracias a este accidente, Eddie desarrolló un afecto por analgésicos que en un futuro no terminaron tan bien. Regresó a la empresa y siguió un tiempo, pero las nuevas administraciones no serían de su agrado y decidió salirse. Llegando en el año 2000 a la WWF, hoy WWE. Aquí tampoco su suerte lo acompañó mucho, pues en su primer lucha se lesionó. Al regresar tuvo una participación importante y también empezó desde abajo. Conquistó el campeonato intercontinental y a China, su mamacita. Pero los problemas con los analgésicos y otras sustancias no le estaban llevando por un buen camino. La WWE intentó llevarlo a rehabilitación, cosa que no le fue tan bien, ya que en 2001 tuvo un altercado con la ley. Lo que terminó en su salida de la empresa. Comenzó a luchar en el circuito independiente. Cuando parecía que tocó fondo, la WWE le dio otra oportunidad. Guerrero lo aprovechó al máximo, mejorando su físico. Dando las increíbles luchas que nos dejó y refugiándose en la religión para cambiar todos esos malos hábitos que en algún momento lo atraparon. Comenzó un gran camino nuevo en WWE, ganando campeonatos de parejas, el de Estados Unidos. Dando increíbles luchas con gente como Crangle, John Cena y Rey Mysterio. Su más grande hazaña fue No Way Out del 2004, cuando hizo lo imposible. Derrotando a Brock Lesnar y convirtiéndose por única vez en campeón mundial de WWE. Eddie lo había logrado. Se había reinventado y conquistó la cima de la lucha libre a nivel mundial. Nos regaló increíbles rivalidades y momentos graciosos. Cuando por fin la WWE lo quiso poner en la órbita del campeonato mundial de nuevo, pasó una de las peores noticias que ha llegado al mundo de la lucha libre. El 13 de noviembre del 2005, tan solo dos días después de su última lucha en SmackDown, el latino hit dejaba este mundo por una insuficiencia cardíaca. Una noticia que devastó a todo el mundo. Eddie era muy querido por sus compañeros y por la gente. En el año 2004, Eddie ya había sufrido un ataque en plena lucha debido a todo lo malo de su pasado. En 2005, el mismo año en el que partió, lanzó su biografía y esta fue una de sus palabras. Dios no lo permita. Si algo llegase a pasarme para que ya no pueda trabajar más, puedo decir honestamente que estoy satisfecho con el esfuerzo que he puesto en estos últimos años. He entregado todo, mi corazón entero. Puedo irme sabiendo que he dado lo mejor que tenía para dar. Al siguiente año, 2006, Eddie fue exaltado al salón de la fama de WWE y con justa razón, siendo uno de los mejores luchadores en toda la historia. Como rudo era increíble y como técnico también. Un increíble luchador y persona. Perfecto nadie, pero que supo darle la vuelta a sus malos pasos y convertirse en leyenda. Déjame en los comentarios tu momento favorito de Eddie Guerrero. Yo soy Eduardo Bates y nos vemos en el siguiente video para seguir hablando de lucha libre y cultura pop. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!